Este domingo se le rindió póstumo homenaje a Fauré Chomón, en el Panteón de los Veteranos de la Necrópolis de Colón. El comandante del ejército rebelde recibió el tributo de la dirección del país, de familiares, amigos, combatientes y pueblo cubano. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día, compatriotas de varias generaciones ofrecieron las condolencias. Hacia el mausoleo del directorio revolucionario de la FEU, en el propio Campo Santo, fueron trasladadas las cenizas del destacado patriota. Allí se efectuó la ceremonia militar de último adiós. En las palabras de despedida se resaltaron las virtudes del combatiente, quien desde temprana edad demostró sus cualidades como revolucionario. A Fauré lo recordamos como el joven estudiante de la gesta del 13 de marzo, pero también se quedará entre nosotros por siempre, como uno de los insignes comandantes del ejército rebelde, que con su heroísmo plasmó múltiples líneas en las páginas de la historia patria. Evelik Zetamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.